La Minería No Formal en el Perú La Minería No Formal en el Perú La Minería No Formal en el Perú Primero, un resumen del libro Claramente estamos hablando de minería olífera no formal Hay una devastación del entorno muy importante Un tremendo pasivo ambiental que estamos asumiendo todos los peruanos Además hay un drama humano, hay una explotación sexual, hay una explotación laboral, hay un incremento de la delincuencia que sea organizada y común Hay asesinatos que no son ni siquiera investigados Y también hay una corrupción de todas nuestras autoridades Policía, el sector de poder policial, el Ministerio Público y obviamente una tremenda evasión tributaria Y el número de personas involucradas es impresionante Los registros que tienen ellos en el Ministerio del Interior son más de 300.000 peruanos 300.000 cabezas peruanas estamos tomando, si multiplicamos por 5, 1.5 millones de peruanos involucrados en eso Y el área impactada que a nuestros morios está en ese libro no es menor a 25 millones de hectáreas No son cifras, no son cifras mínimas Un poco siguiendo la lógica del libro Y con un poco el esquema de ingenieros Lo que nos dicen es Hay dos grandes rubros de esta industria o de esta actividad normal y así no formal, aurífera Una subterránea y una aluvial En la zona subterránea hay una subdivisión Hay actividades no formales, además de una manera, no es más ilegal y no es más personal Una no formal que se hace en concesiones de terceros Y claramente eso, hacerlo en terceros es ilegal y hay todo un concepto de prohibir Con lo cual coincidimos Sin embargo también se hacen en concesiones mineras que han obtenido los acuerdos Y ahí lo dejamos enfocarnos en cómo, qué más se debe hacer Para ayudar a la formalización y ayudar a resolver este flagelo Que les he mostrado en el año anterior Y en el tema de la ley es lo mismo Hay una actividad que se hace en áreas protegidas, reservas naturales Que claramente es ilegal, tiene que proscribirse Pero hay otras áreas que no tienen que estar en teoría Lo deberíamos discutir Y obviamente es una discusión técnica No es una discusión necesariamente legal De cómo podría formalizarse Y ahí aparece la palabra tecnología De esto les voy a hablar Pero esto, como repito, es un resumen del libro Que tuve la oportunidad de comentar en el mes de diciembre O el mes pasado Lo que uno se pregunta es Si hay 300.000 personas involucradas Hay alguien que está, se queda con el jamón Y dice beneficio Y raro, pero la verdad es que es una minería Es una minería Hay una minería que suena a comercia Hacen comercio de insumos claves Ya de explosivos y combustibles Y obviamente lo comercializan con sobrecostos Hay mercuriosos Que bien tienen equipos, maquinarias con sobrecostos Hay aquellos que proveen capital de trabajo Con costos usureros Y sin duda, hay plantas acopiadoras Que promueven esta actividad Y eso es lo pernicioso Hay plantas de beneficio Que de alguna manera proveen De capital, de equipos o de insumos Y promueven una actividad Totalmente fuera de la vida Entonces la pregunta que uno se hace es ¿Qué hacer? Obviamente una primera mirada fría Y obviamente legal y válida Es que esto tiene que proactivirse Pero nos encontramos con una situación atípica Primero que es un sitio remoto Donde el brazo de la ley El brazo del Estado No llega Hay poca presencia del Estado Y realmente cuando uno proscribe Y no tiene forma de aplicar la ley Lo que va a generar es corrupción Y detrás de esto hay un incentivo económico El precio del oro está donde está Está en el oro de 1.599 dólares Si no se puede proscribir Claro, una segura lectura Una segura mirada es ¿Podemos encontrar un sustituto Una producción alternativa para estas personas? ¿Tendría esas áreas, esos territorios Potencial agrario o pecuario? La verdad es que no Y lo segundo es Para que si hubiera un negocio Una oportunidad de negocio En el ámbito pecuario O agrario Necesitaremos una cadena logística Una salida A un producto de exportación O a un producto de consumo masivo En el país Que no existe Entonces está casi despertado Entonces la pregunta Que uno se debería reformular Y es lo que quería compartir con ustedes Es formalizar Pero todos somos conscientes Que detrás de la formalización Va a haber un costo adicional Es decir, la formalización per se No es solamente Hacer un registro De los mineros artesanales De los pequeños mineros Y mantener un registro Eso no va a ayudar A resolver el tema del fondo Estamos hablando de 300.000 personas Y aquí está toda la propuesta Para combatirla Para cuestionarnos Si es que Pudiéramos levantar La productividad De esa cadena productiva Para que En adición A la solución administrativa La complementemos Con un aporte Que de aquí Por eso Este espacio Es ideal Este es el colegio En el primero del Perú Y creo Y eso es como La siguiente lámina Les voy a presentar Genialmente Que si queremos Resolver el tema De la formalización En adición A las medidas Tiene que haber Una mirada De la cadena productiva Para eliminar Aquellos Esta minoría Esta minoría Que está tomando Ventaja De esta situación Entonces Para empezar Y ponerle gráfico Hacerlo visual Tenemos una minería Subterránea Como dije Lina Luvial En la subterránea Se basa Sin duda En una larga tradición Que tenemos como país Es una actividad De alto Que lamentablemente Nos hemos acostumbrado A periódicamente Escuchar Y eventualmente Salir a ayudar En la minería formal Salir a ayudar A rescatar Personas que han tenido Accidentes O han quedado Atrapadas En estas actividades Y obviamente Hay un pasivo ambiental Un poco las fotos Hablan Un proceso Un actividad Sin duda Que no respeta Al ser humano No respeta Al ambiente Y nos deja pasivos Y claramente Si ustedes ven Es claro Que hay una Importante ineficiencia Si quieren ver Aquí evidente Hay una pérdida De valor Que no Que no permite Capturarse Y finalmente Eso No ayuda A la formalización Y en la minería Lulial Obviamente Aquí el secreto Va a pasar Por usar El concepto De valor De una densidad De 19 veces Mayor que el agua Tenemos que lograr Implementar Procesos de gradimetría Para eliminar El mercurio Obviamente Aquí hay menos Riesgos laborales Nunca aparece En los periódicos Un accidente laboral Pero los pasivos ambientales Son más significativos Y sin duda También Por los tipos De equipos El capital Involucrado Obviamente Esa es la realidad En París Esa es la realidad De 300.000 Personas Que a esa familia Esos son los 25 millones De hectáreas Que tenemos acumuladas Con el paciente Entonces La pregunta es ¿Cómo vemos esto Desde el punto de vista De un ingeniero? Esa es Esa pregunta Que Traté de responder A nuestros Amigos Oye Veamos El proceso En el caso De bordo En metas Veamos Tres grandes Macro procesos De lo que es El negocio Hay una actividad De exploración Que me permite Luego hacer el minado Luego el procesamiento Y la comercialización Y esto un poco Resumo Donde Todas las ineficiencias Que acompañan Este proceso De la minería No formada En exploración No hay una fotografía Detallada No se usa geofísica Por lo general No hay planos No hay mapas Teológicos Sin duda No se hace Procter de Amantina Y aquí Se hace la famosa Comunia No hay análisis químico Es decir Entonces Esta actividad Que es clave Se realiza Con información parcial Y obviamente A partir de ahí Que se realiza el proceso Se planifica De manera deficiente En la mina La mina subterránea No vende Con el equipo adecuado Por lo general No tiene Una buena Votación De aire comprimido De ventilación No tiene Una buena Votación Energía eléctrica Ni drenaje Por lo tanto En esta segunda Actividad clave Hay poca productividad A otros costos En el proceso Amílico Como mostran esas fotos Igual No hay laboratorios químicos No hay equipo adecuado No hay Eficiencia energética No hay manejo adecuado Ni de las aguas Ni de los reglaves Y por lo general Baja recuperación De tal Con todo caso En el proceso Y en la parte De comercialización No hay acceso A capital De bajo costo No hay equidad En las organizaciones Y por lo general Esta promoción Se formaliza Con documentos Ficticios Y por lo tanto Esas transacciones No son equitativas Entonces En general Como ingenieros De minas Organizamos Esta cadena Productiva Y está Apagada De eficiencia Y por eso Es que El gran mensaje Aquí es A la solución Administrativa Que está en marcha Sin duda Se le puede dar Un aporte tecnológico Para levantar La productividad Porque Formalizar Formalizar Toda la cadena Supone mayores costos Y los mayores costos Van a tener que asumirse Con mayor productividad Caso contrario Estamos Estamos planteando Una solución Gracias Estamos planteando Una solución En el papel Que no vamos a poder En la realidad Completar Y lo mismo pasa En el otro placer Uno hace el análisis De las cuatro fases Aquí en la parte De placeres Es un poquito Más detallado Uno debería Además la topografía Detallada La geofísica Hacer estudios De palioclaceres Y los palioclaceres Es donde está El oro atrapado Hacer preparación De el reverso Les voy a mostrar Una foto De algo real Que se hace En un país De la región Un país vecino Y no hay Cuantificación De recursos Por lo tanto Si esta actividad Fundamental No se hace bien Lo más probable Que la planificación Sea deficiente Y por lo tanto En esta actividad En el lado Pase del mismo No se operan Los costos Subceptivos Y en la parte Del procesamiento Sucede lo mismo No hay Hay una Pérdida de valor No hay una captura Plena de valor Y en la comercialización Y en la comercialización Y en este caso En moro en placer Es una parte importante Ni siquiera queda registrada Porque sale por Bolivia O por Brasil Entonces al igual Que en el tema De minería Y de estas Ambostas Hay una cadena De producción Clarada En eficiencias Y nuevamente lo mismo La solución Administrativa Que se ha iniciado Requiere un aporte Del tenor Un poco acá viene La propuesta ¿Qué hacer? Ese es el diagnóstico Ya sabemos Que está plagado En eficiencias ¿Cómo resolvemos El problema? Propuesta En el caso De oro en metas Si uno analiza Esa cadena Que hemos visto Exploración Y nada Procesamiento Y comercialización La verdad es que Lo pragmático Es empezar De atrás Para adelante Va a ser más fácil Para el Estado Para el país Formalizar Esta minería En pocas plantas De beneficio Para tomar control Sobre la producción Final Para tomar control Sobre el manejo Correcto De los relaves Y de esa manera Se empieza A abordar El tema De aguas a marco Hacia aguas a marco Las minas Hay muchas experiencias De organizarse Vías cooperativas Y de esa manera Progresivamente Se lograría Introducir La tecnología En toda la cadena Productiva Y lograr Como hemos visto En las primeras láminas Este errar Esa minería Tiene que tomar Ventaja De esta situación Y minería Aluvial Es un poco Controversial Hemos visto Declarar A mucha gente Incluso En la norma Se habla Que están proscritas Las gradas Y la grada Es un concepto Piquísimo Con los principios Que hemos dicho El oro Tiene una diferencia En peso específico De 19 veces La grada Es un concepto Válido Técnicamente Válido Alimentalmente Válido Para Recuperar Oro La norma Sin embargo La proscribe Plenamente Sin entrar En discusión Pero claramente Como vamos a mostrar Esto es una foto Es una foto real Una foto reciente En el río Bagre En el barco Antioquía Una empresa formal Que produce oro Bajo esa tecnología Entonces lo que aquí Lo que tenemos que hacer Es discutir Avertamente Sobre el estado Del arte Y entendernos todos Que hay un proceso Existe un proceso Tecnológico De bajo impacto Ambiental Sin uso Mercurio Que puede Formalizar Esta actividad Formalizar Esa actividad Obviamente Va a ser Mucho más sencillo Y hacerla Finalizada Y hacer visible Toda la cadena Logística Que hay mencionada Donde como hemos visto Hay unas minorías Que toman ventaja Esta es la rama Que quiero mostrarles Es una foto Que he extraído De una presentación De mineros Y a donde ven Claramente Cómo es su proceso Y así lo presentan En la exploración Cada escenario reverso Estudian Dónde están Los palos Los palos Los placeres La explotación No se hace Sobre el río Y una vez Que se detectan Estas zonas Donde ha quedado El oro atrapado Al río La quedaba atrapada Hay todo un proceso De remoción De la parte oral De las arenas Que después van a ser Usadas para la remediación Y se produce El ingreso De las claras Posteriormente Hay una proceso De rehabilitación De nosotros Estos materiales Y como no se ha empleado Mercurio Este proceso Natural Es pláticamente sencillo Y aquí a la mano derecha Mostra una foto Importante Y visual Este es el río Barre Y ustedes lo que están Viendo ahí Es el plan De producción Para los próximos Diez años De esta empresa En el año 60 Haciendo esta lógica Ellos han logrado Partir de una Exploración Correcta Y en el año 60 De una planificación De larga ley Entonces Esto es un río De que no se podría Usar dragas Para la explotación Aluvial Del oro Que esté en el Perú Y en el todo De todas Un poco para terminar Y dejar ahí Y abrir la discusión Creo que hay una conclusión Que se cae madura Que he expresado A lo largo de la presentación Creo que la formalización Que tiene un foco Administrativo Y comercial Iniciativo Tratando de registrar Tienes Los informales Y policial Procribiendo En aquellos Que están Procritos Debería ser complementada Con un aporte Tecnológico En toda la cadena Productiva Caso contrario Caso contrario No estamos generando Iniciativo económico Para la plena La plena Formalización De la cadena productiva Y aquí un poco El desafío Y el reto Para un gremio Como el Colegio de Ingenieros Como el Instituto Ingeniero de Minas No es un tema De una empresa Minera en particular No es un tema De un gremio De empresas Es un tema Profesional Creo que Los gremios Profesionales Podrían aportar Conocimiento Y además Como el Colegio de Ingenieros Instituto Ingenier de Minas Tiene un despliegue En todo el territorio De Perú Y recordar los números Estamos hablando De 300.000 personas Y más de 25 millones De hectáreas Intactadas Y nuestra meta Como país Debería ser más clara En ese sentido Es formalizar El 100% De la cadena productiva En todos aquellos espacios Que está aquí De alguna manera resumida Es decir Hay una actividad Subterránea Que se puede formalizar Pero más allá De registro Tenemos que pasar A sincerar Toda esa cadena productiva Y levantar Su productividad Para que la formación Sea plena Para que los trabajadores Tengan derechos sociales Separen su derecho A pensión Para que se cumplen Los insumos A precio correcto Para que se venga La pensión a precio correcto Y que empleen La tecnología Que les maximice Y la recuperación Y en el caso Oluvial Obviamente Es más controversial Y es al menos Para que se vea El tema Sin duda Hay que proscribir En áreas naturales Y áreas de reservo Pero en áreas Que no son de esa categoría Nuevamente Un espacio técnico Permitiría entender Que existe una tecnología Y que esa tecnología Permitiría La formalización Eso es Muchísimas gracias Muchísimas gracias